En la gira de trabajo que realizó por Nayarit el presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, se reunió con los empresarios de la entidad para analizar sus propuestas y peticiones en torno a la economía del Estado. Durante el evento informó que el año pasado se registraron 852.000 empleos netos en México, lo que convierte a esta cifra en la más alta de la que se tenga registro en el país. El año pasado se registraron 852.000 nuevos empleos netos, sobre todo el Seguro Social, una parte negativa. Con lo cual también, amigas y amigos, es la tasa, o es más bien la cifra de empleo generado más alta que se tenga registro en México. Calderón Hinojosa afirmó que Nayarit ha tenido un crecimiento económico del 6.6%, sobre todo en el campo y el turismo. Agregó que con esto se crearon 4.800 empleos gracias a la responsabilidad con que se manejan las finanzas públicas en el país. La actividad económica estatal tuvo un crecimiento acumulado de 6.6% en los primeros nueve meses de 2010, respecto de 2009, sobre todo en el sector primario, básicamente campo, productos agrícolas, y el sector terciario, seguramente muy vinculado al turismo, de casi 9.4, casi 10%. Se crearon en el Estado 4.800 empleos nuevos. Por su parte, el gobernador del Estado, Ney González Sánchez, reconoció el trabajo de los empresarios y señaló que ellos movilizan la economía del Estado, y a su vez, lograron que en los últimos cinco años el incremento del número de afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social sea de un 20%. La Casa Nayarit, el día de hoy, se honra también en recibir a quienes hacen posible que se mueva la economía de nuestro Estado. A quienes han hecho posible, aprovechando las facilidades, los estímulos, de gobierno federal, gobierno estatal y gobiernos municipales, para que en los últimos cinco años, según los registros del Instituto Mexicano del Seguro Social, se haya incrementado el número de afiliados en más del 20%. Con imágenes de Alejandro Uribe, Rosy Tobar, Nayarit en síntesis.